Lo que les decíamos, que lo prometido es deuda, que íbamos a estar con el arzobispo de Madrid, don Antonio María Rojo Varela y con nosotros está ahí. Le han aplaudido un rato, don Antonio, ¿eh? ¿Es que hay que hablar de la Jornada Mundial de la Juventud? Ya estamos hablando, ya estamos hablando. Pues sí, me lo he aplaudido, pero es por la Jornada Mundial de la Juventud, no es otra cosa. Qué va, qué va, que le he visto que andaba por ahí y le iban aplaudiendo. O sea, que les ha gustado la humilía, les ha gustado todo. Es verdad que uno de los grandes elementos en los que ha hablado el Papa Benedicto XVI ha sido del futuro también de la familia y donde nacen las vocaciones de todo tipo es cuando uno ve que los padres son gente de fe. Hay verdades muy elementales en la vida y para la vida que se han olvidado, ¿no? Por ejemplo, sin familia es que no hay, no tiene futuro la humanidad. En el sentido más esencial de la expresión, nos morimos. Pero además sin la familia no hay un buen futuro para la sociedad que vive, ¿eh? Pues toda la experiencia del hombre que empieza su vida queriendo conocer los misterios de la realidad, los misterios de su existencia, la verdad, en una palabra. Del hombre que tiene esperanza en que un día va a ser feliz. Hombre que al relacionarse con los demás ve que no le tratan con cálculo. Le dice, oye, yo te hago un favor si tú me haces 25. Si no, todo lo contrario. La experiencia esa primera del amor, que es al final lo que caracteriza al ser humano, como es también lo que caracteriza al ser de Dios. Pues sin la familia eso no es posible, adquirirlo a fondo, de verdad y plenamente. Pero yo la familia es esencial, esencial para el futuro de la humanidad, es esencial, bueno, no digamos para el futuro de la iglesia. Si no hay familia la iglesia, pues no tendrá la hebra, la célula con la cual se traba y se constituyen familia de hijos de Dios en pueblo de Dios. Una de las cosas que ha dicho en la humildad, que a mí me ha parecido evidentemente muy profundo, habla de que cuando se vienen aquí los peregrinos se ponen en directo, directamente a los pies de la madre de la gracia. Y que estar en gracia de Dios es el gran reto porque entramos en la vida de Dios. Esto tendremos que recordarnoslo permanente. Esa es la vida nueva, la vida nueva. A veces yo he leído no hace mucho tiempo dos libros, un libro ahora de Guardini que es muy hermoso, sobre la esencia del cristianismo y la realidad humana del Señor. Entonces ayuda esa lectura y el pensamiento de Guardini, ayuda mucho a descubrir lo que es la novedad del tiempo histórico que vivimos después de Cristo. Y me dice usted, es que ha empezado una nueva forma de vivir el ser hombre. Ha comenzado un momento en que el hombre puede vivir de verdad lo que es, y mucho más de lo que es, porque se puede vivir como hijo de Dios. Tiene la posibilidad de vivir de nuevo. Esa forma de vida nueva es la de la fe, con la cual conoces de verdad, a fondo la verdad. La fe no tiene, porque no se pone a la razón, ni mucho menos, como tampoco la razón, cuando se la utiliza con lo que es y como es, y no se la desborda, no se la diviniza, pues también ayuda a dar ese paso de la fe, que es el sí a Dios. Es una vida en que ya la esperanza es lo habitual, es lo normal, aunque lo pases mal, aunque sufras, pero el mal está vencido. Está vencida la muerte. Y es una vida nueva donde se puede hablar de verdad, de amar, de querer de verdad. Es más, de entender el ser primero del hombre, y lo primerísimo del hombre, incluso esa bipolaridad de varón y mujer, pues en función del amor, en función de la realización de la vocación del hombre, que es el amor. Un amor fecundo, un amor que da la vida, un amor que da y transmite felicidad de verdad, y que vence el pecado, que vence la muerte, que vence el mal. La jornada mundial de la juventud que estás deseando. Ay, sí, sí, sí. Es que a mí me hubiera encantado terminar la jornada mundial de la juventud y hablar con usted, porque yo le vi encantado y emocionado en muchísimos momentos, lo vi también a Benedicto XVI, y a mí me ha dicho un pajarito que Benedicto XVI, y también usted se emocionara especialmente en el Vía Cruces. ¿Es verdad eso? Bueno, vamos a ver, el Papa, el Santo Padre, yo creo que se sintió muy emocionado desde el primer momento de la jornada, desde la acogida en Barajas, de una manera muy singular, desde la acogida, camino de la Cibeles para el acto, valga de nuevo la redundancia en el uso de la expresión de acogida, y en la respuesta que recibió del pueblo de Madrid, es decir, el saludo del pueblo de Madrid. Yo no sé si se lo esperaba o no se lo esperaba, pero yo me dije, mire, la mitad de Madrid está de vacaciones, pero la otra mitad está en la calle, está recibiendo al Papa, saludándole, diciéndole que le quiere, etc. Y están los abuelos, y están las familias, y están los niños, todos mezclados. Eso a él le impresionó mucho. Y además era tan densa la presencia de los madrileños hasta que llegó el Papa a la plaza de la Cibeles, en todo el recorrido que yo ese primer día para él fue ya un momento de fuerte emoción, sin duda alguna. Luego se repite el viernes, y se repite después de esa mañana tan hermosa, de la visita a la Casa Real, a la Cerzuela, la encuentro con las religiosas, la encuentro con los profesores universitarios, que perdieron toda seriedad académica al finalizar el acto para saludar al Papa, un entusiasmo que ni siquiera habían mostrado a las religiosas de una forma tan física, es decir, subiéndose a las sillas, empujando las vallas, etc. ¿Dónde ha llegado la academia en España? ¡A la salto! Después de esa mañana, después la comida, el almuerzo con los doce jóvenes, que fue muy bonito, porque uno de los jóvenes que le tocó representar a Europa, un chico francés, que había estado varios meses trabajando con nosotros de voluntario, y que había conocido a una chica francesa, que también... Y que se casaron en pleno periodo. Y claro, le toca a él estar con el Papa, pero no a ella, entonces ¿qué hacemos? No nos podemos separar, ¿no? Y el Papa menos. La verdad que al final de la comida, el postre, vino ella, ¿eh? Eso no lo sabíamos, eso no lo sabíamos. Eso es muy hermoso, el Papa se emociona mucho. La verdad es que son una pareja de chicos, un chico y una chica, magníficos, ¿eh? Bueno, esa fue una comida también muy cordial, muy... Hablaron mucho los jóvenes, con mucha confianza, el Papa se mostró realmente como es, sencillo, acogedor. Yo, divertido, se divertía a veces también, yo también me divertí mucho con esa comida. Por la espontaneidad, la jugosidad con que habláramos jóvenes. Pues, ¿en qué lengua hablamos? Es verdad. Empezó una eslovaca o eslovena a hablar en francés. Y había una chinita, que es famosísima, y decía, pero bueno, ¿qué tenemos que hablar en una lengua que entendamos todos? Dice, el español. El español, que no lo sé, hablamos en español. ¿Es español? Porque el inglés tampoco lo sabía nada más que dos o tres, para entenderse. Fue un almuerzo muy jugoso y, yo creo, para los jóvenes muy enriquecedor de su vocación, de su vida. Bueno, pues todo eso fue la mañana, claro. Después en el vía crucis, el Papa de nuevo se encontró bañado de multitud, de multitud de madrileños, de jóvenes. Él quería bendecir a todos y atender a todos. Yo creo que no le dio mucho tiempo a fijarse en los pasos, se fijaba, pero claro, venía la gente. Y ya, pues claro, cuando tienes delante a personas y a gente, el Papa que es el pastor de los pastores, visiblemente hablando de la iglesia, pues claro, la gente es lo más importante, es lo más importante. Pero de todos modos le íbamos diciendo, le decía el secretario, este es el tal, tiene estas características, el paso y tal. Pero, bueno, y efectivamente después transcurrió muy, de forma muy emotiva el vía crucis y la vuelta que la hizo el Papa de nuevo, muy despacio, muy despacio con el Papa Móvil, pues yo creo que efectivamente le conmovió mucho. Además, hay una cosa que a mí del Santo Padre nos conmueve profundamente y es que él no entretiene a los jóvenes, sabe directamente decirles, es tiempo de conversión, es un tiempo de cambio personal. La verdad es que él siempre en toda su actividad de profesor, de sacerdote, siempre ha ido a lo esencial, no se ha andado por las ramas. Eso, que es lo importante, era lo esencial del problema de la existencia, de la gran cuestión, de la gran vocación de ser hombre y cómo se es y cómo se es a la luz de Cristo, de ese nuevo tiempo que Cristo inaugura. Eso lo hizo siempre y lo escribió siempre. Lo que pasa es que lo dice y lo escribe con mucha transparencia intelectual, con mucha sencillez y belleza de lenguaje, de expresiva. Es como un agua limpia, es un agua cristalina que la bebes, viene fresca y viene bien, ¿no? Eso es eso. Es una, tiene mucha facilidad además para conectar inmediatamente. Yo creo, muchos jóvenes, lo hemos comentado alguna vez, que se han visto no solamente con un entusiasmo emocional, sino que es el inicio de una nueva vida para ellos y lo han dicho, muchos jóvenes. Esto es seguro, es decir, lo que podría llamarse la experiencia de la conversión. Primero, porque ha habido jóvenes que no eran tan bautizados, de los que tuvieron en Madrid. Jóvenes, por lo tanto, bueno, pues que estaban iniciándose en la fe, conociéndola un poco. La chica alemana, de aquella berlinesa, no estaba bautizada, la que le hizo una de las cuestiones. La de 400, sí. La de 400, está a punto de entrar por el camino de la conversión, una berlinesa simpatiquísima, ¿no? Pero para muchos, una vida abandonada, religiosa, moral, espiritualmente, y que de pronto viene esa como segundo nacimiento, que procura la palabra del Papa, que se encauza por la penitencia, el sacramento de la penitencia, la confesión, con el sacerdote más cercano. Me han dicho que ha habido sacerdotes que han confesado en 400 desde las 10 o 12 de la mañana, de la mañana del sábado hasta las 7 de la mañana del domingo, sin parar. Que no sé cómo han hecho, tendremos que ver quiénes fueron. Y luego para muchos es también tomar en serio la vida, ante Dios, con respeto a los demás, ¿no? En medio de muchos problemas que los hay, para los españoles el problema del paro es muy grave, pero en otros países no hay tanto paro, pero los problemas de fondo son serios. Don Antonio, yo antes de despedirle quiero dar las gracias porque sé que esa jornada mundial de la juventud, en gran parte, se la debemos a usted, a que viniera aquí. Hombre, en alguna parte sí, pero no, pero en fin, no. El señor me concedió a mí la gracia de descubrir este camino, ha hecho alusión a ello, en Santiago de Compostela, siendo arzobispo de Santiago del año 89. Pues si me dicen a mí que va a hacer otra segunda jornada mundial, diría no, 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 no. Pues sí que lo hemos tenido. Muchísimas gracias, don Antonio de la gracia de descubrirse por estar con nosotros y tenemos que despedir ya el programa.